Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en este que es el consultorio solidario. Creo que nos falta este y dos más. O sea, el lunes que viene y otro. Y concluimos nuestros consultorios de este año y nos damos un saltico por allá hasta mediados de enero. Después de Reyes, en todo caso, porque muchas personas salen a vacaciones. Entonces, muy importante que aprovechen estos consultorios. Recuerden que este consultorio siempre se transmite por YouTube en directo y pues queda el audio en Spotify para que por cualquiera de esos medios pueda usted mantenerse actualizado e informado. Y también pues para que a través de este medio en Zoom, a través del chat o a través del chat de YouTube. Un saludo a todos los que están conectados por YouTube, pues nos hagan saber sus preguntas. De hecho, iba a pedirle a John Alexander o la persona que nos colabora allí que vaya listando si nos quedaron preguntas de la vez pasada pendientes de contestar para arrancar con eso. Claro que sí. Claro que sí. Hay más o menos diez preguntitas de la sesión. Entonces, permítanme, yo aquí hago pues el agradecimiento a las personas que nos acompañaron este viernes pasado en la actualización anual obligatoria para empleados directivos en riesgos. Nosotros tratamos los temas Zarela y Zarlá, que son pues como para todas las entidades o la mayoría, porque lo que es Zaro y Zareme, que también es obligatoria la capacitación, solo aplica para cooperativas con actividad financiera. Entonces, listo, pues nos acompañaron entidades como siempre todo el país. Nos llena de mucha satisfacción poderle apoyar a entidades como CODEX, que es del Guaviare, CODEX, Cauca, Popayán, Coatrohuila, Huila, Banco Oportunidades. Es una mutual de acá, de Cali, de Agua Blanca, COA CD, de Cartagena, COA Sobien, Bienestar Familiar, CODELMAR es de Rizaralda, COPERALCUD, creo que es de Norte de Santander, COMEG de Casanare también, COMEG de Costa, nuestra unión es de aquí de Cali, COTRALECTRANTA es de Barranquilla, COVIMPRUS, una cooperativa de autogestión por vivienda, COUNAL de Palmira, y una serie de fondos de empleados, pues, de diferentes partes de Colombia. Todos ellos, muchísimas gracias por su apoyo. Con esto cerramos los seminarios de este año, pero tenemos sorpresas muy interesantes para el siguiente que ya les voy a contar. John, proyectame si es tan amable las preguntas que quedaron pendientes de la vez pasada. Claro que sí, Diego, permítame, ya se las proyecto. Listo. Como medida de cautela, ¿podríamos provisionar la cartera por encima de los porcentajes por la super? Sí, claro. De hecho, lo que yo recomiendo, pues, más que las provisiones individuales, lo que pueden es hacer cuentas de cuánto quieren aumentar las provisiones para protegerse respecto a eventuales aumentos de la provisión individual, y registrarlo en la cuenta 146810, provisión general adicional. Busque ese numeral, eso está en el capítulo 2 del título cuarto de la circular básica contable. Debe estar, espérate a ver si, bueno, le voy a decir el numeral que yo por aquí lo tengo, así en la carrera, a ver, pero deterioro, deterioro, deterioro general, espérate a ver si, le digo, deterioro general, deterioro general, deterioro general, listo. Entonces, permítame, John, que lo voy a sacar un momentico, y usted ahorita vuelve y proyecta. Si va en el numeral 5411 del capítulo 2 del título cuarto de la circular básica contable, dice, pueden constituir previa aprobación del consejo junta un deterioro adicional para anticiparse al potencial deterioro de la cartera, y recuerde que tenemos varios casos. Un tema que les di, pues, como los elementos, que es que la mora está aumentando en todo el sector solidario, en todo el sector financiero también, que la economía no crece y hay aumento del desempleo, entonces el riesgo de crédito se va a aumentar inevitablemente. De hecho, ya está sucediendo, no es algo que vaya a ocurrir, sino algo que ya está ocurriendo, pero no va a terminar, va a empeorar para el 2024. Entonces, ese es un argumento. Y el otro es, las entidades que van a tener que aplicar pérdida esperada, las provisiones se les van a aumentar, sí o sí. Hoy ustedes sobre la cartera A no provisionan nada. En cambio, con el modelo de pérdida esperada, algo hay que provisionar en la A, porque hasta la categoría A tiene una probabilidad de incumplimiento. Y eso se multiplica por el valor expuesto del activo, que solo permite descontar los aportes y ahorros permanentes, las entidades que lo tienen, no permite descontar garantías. O sea que entidades que tienen garantía admisible, la base no es cero. Eso juegas en el tercer elemento de la ecuación, que es la pérdida o el incumplimiento. Entonces, pues, si tiene garantía admisible es un porcentaje, si es por libranza tiene otro. La subpresolidaria va a ablandar un poco esos porcentajes de la pérdida o el incumplimiento cuando es por libranza. Y no está en mora. Pero bueno, lo importante es que las provisiones van a aumentar sí o sí. Entonces usted dice, y sería bueno que todos hagan el cálculo, bueno, mi provisión hoy es de X. Y si hoy aplicara pérdida esperada mi provisión Y, la diferencia es cuánto. Entonces ustedes podrían decir, teniendo en cuenta todo eso, la Junta Directiva o el Cosa Administración toma la decisión de aumentar la provisión general en 120 millones más, en 200 millones más, registrándolo mediante alícuotas mensuales de 10 millones, de 15 millones, de 5 millones, de 8 millones, y lo llevan aquí, a esta cuenta, 14, 68, 10. Eso no requiere parametrizarse en el sistema, sino que se hace a manito con una nota contable. Pero es muy importante que esté soportado en ese análisis técnico, donde los dos argumentos son el contexto de la economía, recuerde, aumento del riesgo y de los indicadores de morosidad del sector solidario, el sector financiero, aumento o tendencia de escaso crecimiento y aumento del desempleo, deterioro de la capacidad de pago de la gente por cuenta de la inflación y las tasas de interés. Entonces todo eso justifica el tema, lo aprueba el consejo y listo. Y cuando entonces llegue la hora de montar el tema de pérdida esperada, pues ya usted va a tener ese colchoncito que le va a permitir tomar de esa provisión y trasladar para el deterioro individual. Eso está ahí, numeral 5411. John, ahora sí, proyécteme usted las otras preguntas. Eso pues para todas es una recomendación importante. Calcular cuánto es la brecha de deterioro entre el modelo actual y el nuevo. Y pues si los resultados se lo permiten, que yo sé que estamos estrechitos de resultados este año. El 45% de las entidades del sector solidario o está perdiendo plata, la mitad pues, o está perdiendo plata, o no está ganando, o tiene pérdidas acumuladas que tiene pendientes de ahorrar, o le está yendo más mal que en los dos años previos. Y yo creo que en el último trimestre eso empeora, porque en el análisis que yo hice, pues obviamente a septiembre muchos fondos de empleados y cooperativas todavía no han causado los gastos de fiestas, agazajos, paseos, fin de año, ancheta, regalo, que va a hacer que los excedentes disminuyan. O sea, a septiembre los excedentes están inflados. Yo los comparé con los diciembre de los años anteriores y aún así la mitad le está yendo peor. O sea, que yo creo que hacia final de año eso va a elevarse a niveles del 70 o 80%. En la cooperativa de aporte y crédito, el líder de control interno puede ser también responsable de riesgos de la misma entidad. Pues mire, si la plata no le alcanza para los dos, es obligatorio tener persona de riesgos, no de control interno. Entonces podría ser una modificación en el organigrama y cambiar el tema de control interno por profesional, analista, área de riesgos. Y dentro del tema de riesgos, como está el riesgo operativo, podría ser que algunas labores de control interno queden incorporadas o fusionadas con el tema de riesgos. Pero yo le cambiaría el cargo y lo reestructuraría para que no sea líder de control interno, sino área de riesgos. Pues porque es que no alcanza para los dos cargos. Entonces escoja uno de los dos, haga más integral a esta persona, forma y lo capacite, lo tal y entreguenle todo el tema de riesgos. Puede ser. Dale, John. El conocimiento del cliente cuando vamos a vincularnos a sus usuarios es necesaria la foto. Yo no sé. Eso le toca a usted. Hola, muy buenos días, Diego. No, no es obligatorio. Sí sería una muy buena idea para la validación del tercero, del asociado. Lo único que dice la norma con respecto al estándar del formulario es que debe contar con todos los campos del anexo 5 que encontramos en la circular básica jurídica, capítulo 17, título 5. No es obligatorio la foto, pero pues sí sería una buena idea. Y pues lo único como recomendación adicional es que revisen que el formulario de vinculación cumpla con todos los requisitos del anexo 5. He visto muchas entidades que, bueno, les hacen falta detallitos. Y pues la verdad es que cuando una visita a la Supersolidaria revisa esos formularios, pues luego llegan esos requerimientos por detallitos, por cositas que ni siquiera pues deben permitirse ya que son muy fáciles de solucionar. John, aprovecho para hacer otra pregunta de Sarlav que le acabaron de hacer. ¿En una asociación mutual de primer nivel de supervisión, el contador puede ser oficial de cumplimiento? No, porque muy seguramente ellos son del ámbito de aplicación 1.1 y la entidad del ámbito de aplicación 1.1 dice muy clara la norma que no puede ser el contador, el oficial de cumplimiento, ni tampoco el gerente. El oficial de cumplimiento debe tener un, bueno, debe estar en la estructura administrativa en el segundo nivel, debe tener curso de la UIAF, diplomado en riesgos, debe tener capacidad de decisión. Bueno, pero la respuesta concreta es que no, no. Si es del ámbito 1.1 por ser de nivel 1, no. Pues precisamente la norma en ese punto sí dice que no puede ser ni el contador ni el gerente. Ya los requisitos de curso de UIAF, diplomado en riesgos, capacidad de decisión, y bueno, que no exista ninguna incompatibilidad ni inhabilidad, y muy especialmente que pertenezca al segundo nivel jerárquico en la estructura administrativa. Listo, pasa a la siguiente pregunta, John, por favor. ¿Una asociación mutual de tercer nivel debe aplicar o realizar el patrimonio técnico? No. Por ahora, ese tema de patrimonio técnico solo es para fondos de empleados de categoría plena y cooperativas con actividad financiera. Sigue. Eso usted lo va a encontrar en el circular básica contable, título tercero, capítulos 2 y 3. Pero además, en el decreto, pues el más viejo, 1840 de 1997, y el más cercano, se me olvidó, creo que es el 344 del 2017, el que metió todo este tema, ley 344 del 2017 para los fondos de empleados. ¿Cuáles serían las consecuencias para un fondo de empleados por las pérdidas que genere un año? Pues varias, ¿no? La primera, el tema reputacional, ¿no? Vaya usted presente a los asociados, vea, fue que perdimos plata, pues eso genera cierto nerviosismo, o sea, que hay que manejarlo de manera inteligente, primero. Segundo, pues no va a haber excedentes con que alimentar los fondos sociales, o sea, que muy seguramente toca apretarse el cinturón para el año siguiente, pues porque sería muy responsable la entidad perdiendo plata, uno con necesidad de recuperarla y tirando la casa por la ventana en fiestas, paseos y agasajos. Pero el apretón, pues también hay que tener en cuenta que ojalá no se note tanto, pues para que los asociados tampoco empiecen con el tema otra vez reputacional, no, mire ese fondo, el año pasado nos hizo una fiesta, este año nos salió con una misa, el año pasado nos dio una ancheta y un regalo, y este año nos salió con un almanaque Bristol, entonces pues tampoco como dañar tanto la cosa, meter en el presupuesto esos gastos, pues porque si no tiene excedentes, si los fondos sociales no le van a alcanzar, pues necesariamente lo va a tener que meter en el gasto, pero a una medida en la cual de todas maneras no pierda otra vez plata a la entidad, sino que genere excedentes. Muy posiblemente, entre las cosas que puede ocurrir es que la super le pregunte, bueno, ¿eso por qué fue? ¿y qué pienso? ¿Sé usted? ¿Cómo lo va a mejorar? Y mándeme unas proyecciones. Y obviamente, cuando llegue a la asamblea, pues será una decisión suya si enjuga con la reserva las pérdidas o no lo hace. Por ahí hay una pregunta en el chat sobre el tema, ¿qué tan conveniente es? Pues conveniente o no, no sé. La verdad es que igual le toca presentar las pérdidas en la asamblea, dar la cara, igual eso quedan los estados financieros comparativos, nada que hacer, o sea que los bancos cuando le pidan actualización de información lo van a ver, la super lo va a ver, los asociados lo van a ver, o sea que pues igual, si fuera que uno pudiera antes del año borrar eso para que no lo vean, pero no, igual eso hay que presentarlo y explicarlo. Entonces el daño ya está hecho. En la asamblea si uno enjuga la pérdida con la reserva para protección de aportes con los excedentes futuros hay que restituir la reserva, o sea que casi daría lo mismo no enjugar las pérdidas, dejarlas ahí y con los años siguientes simplemente pues de los excedentes ir borrando esas pérdidas acumuladas hasta que no se borren las pérdidas o no se restituya la reserva al nivel que tenía antes no se pueden distribuir excedentes, ténganlo presente. Dale John. Un panorama muy oscuro desafortunadamente una pregunta ¿qué se puede hacer para incentivar el pago de las obligaciones? Póngale cuidado, tenemos varias cosas. Uno, viene una ley que se llama Borrón y Cuenta Nueva 2.0 ya la aprobaron en primer debate y esa ley va a permitir que las personas extingan sus obligaciones por cualquier medio. Si una persona se declara insolvente es una forma de extinguir las obligaciones. Si una persona ya las obligaciones prescribieron es una forma de extinguir las obligaciones. Pagar es otra forma de extinguir las obligaciones y la otra reestructurar. O sea que esa es una oportunidad para uno decirle a la gente mire, usted tiene la oportunidad de salir de ese reporte a las centrales de riesgo y poner al día que lo borren porque lo que va a decir es de manera inmediata. No le aplica eso de que si estuvo en moro un año va a estar castigado dos. No, usted paga o reestructura y los sacan inmediatamente de la central de riesgos y eso le va a abrir pues muchas oportunidades ahora que las tasas van a empezar a bajar, que el crédito va a empezar a fluir. Entonces, aproveche. Ese puede ser un argumento. Aprovechar la ley del borrón y cuenta nueva 2.0 que solo va a tener una vigencia de 12 meses. O sea que yo creo que ya finalizando este año la aprobarán. No sé, falta poquito para la legislatura pero supongamos que sí y va a tener bien adelante 12 meses para eso. Dos, internamente cuando la superintendencia aplique todo ese tema de la de la de la nuevo cambio a la circular básica contable el SARC personas que hayan tenido mora hasta de 90 días en los 6 meses previos se puede refinanciar sin tratarlo como reestructurado y después de que no pase de una mora de 60 días en la nueva operación se mantendrá allí sin que haya que reclasificar lo ha reestructurado hay que hacerle un seguimiento 12 meses inclusive las personas que estén al día se pueden refinanciar en su totalidad y no se trata como un reestructurado aún teniendo problemas de capacidad de pago potencial o real y tiene la posibilidad de otorgarle periodos de gracia eso está en el numeral y va a estar pues modificado una vez salga en el numeral 5, 2, 3, 3 5, 2, 3, 3 del capítulo 2 del título cuarto de la circular básica contable entonces imagínese una berraquera tiene la posibilidad de aliviar su flujo de caja e inclusive uno le puede llegar hasta ofrecer periodos de gracia mire pues como usted está como tan mal yo le voy a unificar todas esas obligaciones en enero febrero y marzo solo me tiene que pagar los intereses que se causan cada mes o sea que al final de marzo usted me debe exactamente el mismo capital que ahora una vez refinanciamos todo y la primera cuota capital más intereses arranca de abril para allá eso puede funcionar para personas que se han quedado sin empleo que no están cumpliendo con las ventas y entonces las comisiones o si es negocio propio no le está dando en fin puede servir para las personas que ya no están recibiendo ni bonificación ni horas estas ni dominicales ni festivos sí ahí pero hay que definir muy bien y eso lo tiene que aprobar previamente el consejo de administración no junta qué se le va a ofrecer y a quiénes y una oportunidad para identificar esos dos riesgos es la evaluación de cartera ahí uno identifica esos segmentos de mayor riesgo bueno esas son como las opciones que yo veo allí y el otro pues cobrar cobrar aprender a cobrar si uno no cobra pues nadie le va a pagar entonces incentivar el pago de las obligaciones lo primero cobrar dale yo podemos tener estas diapositivas supongo que son las de la semana pasada pues eso le podemos decir a John que ponga la que lo ponga ahí en nuestro blog de todas maneras antes de que termine el año yo voy a hacer una actualización podría ser que pongamos esas no sé pero sí claro no hay problema dale John el señor tengo una inquietud referente a un inmueble que se entregó por dación de pago se realizó la valuda de 600 millones la duda está en 524 somos grupo 2 la pregunta se debe tener en cuenta la valorización y esta afecta al estado resultado sería ingresos que no serían reales agradezco la orientación muchas gracias excelente día póngale cuidado la dación en pago extingue la obligación pues y ustedes dicen que el avalúo es de 600 millones pero pues una cosa es el avalúo y otra cosa es cuando se venda de hecho usted tiene dos años para venderlo y si a los dos años no lo ha vendido tiene que provisionar el 80% de ese bien entonces si la deuda está en 524 millones incluido honorarios intereses costas y demás o sea capital más intereses más costas judiciales más honorarios del abogado más gastos todo es 524 millones el bien recibido en dación de pago son 600 millones pues hay que ver cuál es el detalle de eso pero el que la valú diga 600 millones no garantiza que usted lo va a vender en eso ¿no? entonces pues puede llegar y no registrar todavía ese ingreso registrarlo como una potencial cuenta por pagar a favor de la persona que entregó el bien inmueble si eso está dentro de la negociación que lo que sobre pues se le da a la persona vendió el bien en 600 usted recuperó sus 524 y le dio la diferencia pero hasta las alturas del partido todavía está en duda si usted puede vender eso en ese avalú déjeme decirle que el tema de venta de inmuebles está pesado así que muy probablemente usted le toca empezar a otorgar descuento porque el avalú dice 600 pero una vez le da más de 500 por él y entonces a lo mejor pues ese ingreso no yo lo registraría por los 600 le haría la provisión esa es otra opción para dejarlo en el valor de los 524 e intentar venderlo pero no necesariamente el avalú bueno a ese respecto póngale cuidado lo que le recomiendo yo es que se vaya para la circular básica contable y en la circular básica contable fíjate tú hay un capítulo específicamente dedicado al tema de bienes recibidos en dación de pago que es el capítulo 2 así que yo le recomiendo aplicar estrictamente lo que dice allí ya entonces todo para el tema de plazo para venta dos años y si no se venden tenga ahí está explicado entonces bueno John proyectame otra vez si es tan amable las preguntas claro que sí Diego permíteme ya las estoy proyectando por aquí espérate antes de que proyectes aquí dice es obligatorio hacer avalúos sobre los bienes inmuebles emprenda anualmente entonces yo soy como bueno ahorita les contesto esa entonces a ver sigamos sigue John a ver si quedamos al día con las preguntas ya eso ya lo contesté dale es obligatorio hacer avalúos ah no ya con este terminamos ¿cierto? esta es la última pregunta señor sí con este ya la última pregunta aleluya 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 fase colda entonces la respuesta es esta avalúos no actualizar el valor de los bienes sí entonces dice aquí mire cuando está hablando de inmuebles le dicen el valor de la garantía que usted reporta en la columna esa en el formato de cartera valor de la garantía es el valor del avalúo técnico nada que avalúo predial nada avalúo técnico siempre le preguntan ¿no? ¿será que puedo hacerlo con el avalúo predial para no tener que gastar? no ahí dice avalúo técnico ahora esa vigencia de ese avalúo es un año después lo tiene que actualizar como con el indicador BIUR para Bogotá o con el IBP del DANE para otras ciudades eso es tan fácil como escribir el BIUR si me ha costado un trabajo encontrar el de Bogotá si alguno encuentra el enlace me lo manda por favor yo le he botado corriente pero mantengo poquito tiempo el tiempo para mí es un tirano me encantaría tener días de 48 horas semanas de 15 días porque de verdad que no me da pero bueno aquí el índice de valoración predial que ese es el problema el problema está por debajo de la inflación mire que en el 2022 la inflación fue el 13-12 pero sus bienes inmuebles apenas se valorizaron 4,31 por debajo de la inflación o sea que en términos reales perdieron valor entonces aquí está variaciones 2001-2022 entonces eso tiene que abrir un archivito por ahí en Excel vamos a ver vamos a buscarlo en descargas descargas abramoslo entonces mire lo que aquí está entonces el que me hizo la pregunta supongamos que vive en Barranquilla ¿por qué? porque en Barranquilla me quedo entonces vamos a decirle aquí bueno esto es del DANE y resulta que usted en Barranquilla por acá le hizo un préstamo a ese señor en el 2019 y en el 2019 ese bien inmueble valía 100 millones de pesos la pregunta es ¿y cuánto valdrá hoy? entonces pues usted dice 100 multipliquémoslo por 1 más el 4,70% entonces da 104,70 y ahora multipliquemos subimos el 4 da 108 sumémosle el 4,33 114 entonces en el informe individual de cartera que usted reporta la super solidaria para efectos del cálculo de las provisiones y el reporte ese evalúo ya no es 100 millones ese valor era válido un año pero ya después de un año tiene que actualizarlo en el sistema no es pagar avalúo si va a ser un nuevo crédito hay que hacer avalúo comercial esto es para efectos meramente internos para el cálculo de las provisiones para la evaluación de cartera para decir Perico Pérez tiene una casa ¿cuánto es la garantía? no son 100 millones a plata de hoy teniendo en cuenta que es en Barranquilla que esta es la valorización que han tenido las viviendas en Barranquilla sería 114 si la ciudad no está en el listado entonces se hace con el general el nacional y si son vehículos dice en el caso de las garantías constituidas sobre vehículos dice por aquí que bueno que va a ser con la guía de valores de fase colda miércoles ¿dónde está eso del avalúo? guía de valores de fase colda las actualizaciones ahí dices que actualizaciones mensuales bueno al menos que la hago una vez al año las actualizaciones posteriores con la guía de valores de fase colda entonces entra uno por aquí guía valores fase colda bueno eso usted lo tiene en las pólizas pues yo si es como enseñarle a mi papá a hacer hijos pero cuando uno tiene esos bienes posiblemente los tenga dentro de una póliza colectiva y ahí entonces le sale el valor entonces vamos a hacer un ojito entonces vamos a ir aquí entonces vamos a ver un liviano de pasajeros entonces vamos a buscar un usado modelo 2022 vamos a buscar un toyota toyota vamos a buscar por runner y le dice buscar entonces le dice bueno cuál de las dos es la suya es una límite o una sr5 si es una sr5 tiene una valuda de 264 millones entonces y ahí está con modelo y todo modelo 2022 entonces usted actualiza con esa guía esas garantías bueno y dicho esto creo que pues respondimos las preguntas afortunadamente ya entonces superamos no le debo respuestas a nadie recuerden que ustedes pueden escribir sus preguntas a través de el canal de youtube yo ahorita ayúdeme a mirar si en el canal de youtube en el chat hay alguna pregunta y a través del chat aquí bueno por aquí hay dos preguntitas que voy a rematar para que no me quede ninguna que el tema sí señor también hay una en youtube si me permite yo se la leo usted me dirá cuándo listo entonces póngale cuidado el tema de prescripción eso usted lo puede buscar facilito pero está la prescripción ordinaria la prescripción judicial eso pues es con un abogado yo ahí meteme en eso de pronto hasta hasta stefani que es nuestra abogada nos ayuda en el tema pero yo me acuerdo prescripción de deudas de deudas en colombia y había hasta un concepto ahí está cuándo prescribió una deuda en colombia y no es ni viejo entre 3 y 10 años dependiendo del tipo del tipo de deudas salió en el colombiano vea el 17 de octubre lo que no está en google no existe cuánto se demoran en vencer al tiempo de cuánto vence una deuda entonces pégale una investigadita ranking prescripción de deudas en colombia resuelve tu deuda uy líbranos señor pero ahí habla de la prescripción de las deudas y pues gerencia que no tiene interés comercial en esto cierto porque es un tema meramente académico entonces ahí está cómo solicitar la prescripción de una deuda en colombia concepto del 18 de marzo pueden entrar ahí del 2022 que si las prendas es necesario inscribirla en confecámaras eso lo decide usted eso es un tema de garantías mobiliarias que tiene la ventaja de que evita que de pronto se constituya una segunda prenda sobre un vehículo que ya tiene prenda entonces ese tema de garantías mobiliarias sobre todo si se trata de vehículos podría ser recomendable eso es una obligación pero podría ser recomendable al menos en el caso de las prendas que diferencia entre auditor interno y control interno los controles internos son los controles que diseña la entidad para proteger sus bienes derechos e intereses límites instancias de aprobación procedimientos documentos esos son los controles internos el auditor interno evalúa si se están cumpliendo los controles internos que la organización ha diseñado entonces el auditor audita el control interno ¿cómo se realiza la legalización de un pago cuando los recursos provienen de un banco extranjero miércoles? ahí sí no sé y ese es un tema delicado porque si es plata el extranjero y hace mal la legalización de la entrada de esos dólares las multas son una cosa prohibitiva en ese tema no me voy a meter porque ninguno de los dos sabemos de ese tema de lo único que yo estoy seguro ojalá estuviera Clarita por ahí pero Clarita no está Clarita sí fue tesorera no sé veinte mil años de una empresa muy grande aquí en el Valle del Cauca y a ella le tocaba esas legalizaciones es más nosotros tenemos una amiga problemas invitarla hasta ahora porque ya está trabajando que ella es directora financiera de una empresa que legaliza y entra dólares y resulta que donde usted llegue a diligenciar más el formulario del Banco de la República o hago una embarrada las multas son un ojo en la cara mejor dicho le cuesta el puesto a uno entonces ojo con eso lo único que yo le digo es ojo con eso porque pierde el año entonces pues si llega a necesitar asesoría especializada podríamos ponerla en contacto con nuestra amiga que si es experta en el tema para que le haga un coaching ahí seguramente algún costo tendrá pero aquí ninguno de nosotros bueno Clarita sí pero insisto que en este momento no está podría darle alguna orientación al respecto bueno John dígame la YouTube que ya me cogió la tarde mano ocho y media me hemos valido las preguntas claro que sí Diego la pregunta es el índice de valoración predial DANE puede usarse como política para el valor razonable de bienes inmuebles que hacen parte de la propiedad planta equipo y propiedades de inversión oiga yo tengo yo tengo tiendo tiendo a pensar que en términos generales sí por lo que es propiedad planta equipo sirve como prueba de deterioro uno dice pues si los bienes inmuebles no están en terreno negativo de acuerdo con eso pues no existe evidencia de deterioro primera evidencia de deterioro segunda evidencia de deterioro el bien está en buen estado no amenaza a ruina y está cumpliendo el objeto social o el objetivo para el cual fue adquirido entonces ahí está el bien inmueble está funcionando no amenaza a ruina no existe ningún elemento como un embargo o alguna cosa que diga que ese bien inmueble puede llegar a perder su valor y encima de todo el DANE que es una fuente confiable dice los bienes inmuebles se valorizaron tanto entonces pues no hay evidencia objetiva para constituir un deterioro pero sí es importante que en las propiedades planta de equipo en el caso de los bienes inmuebles establezcan que al menos cada tres años se actualizan los avalúos como parte del tema de pruebas de deterioro en el tema de propiedades de inversión lo ideal sería que cada año pudieran hacer un avalúo pero igual como eso tiene un costo importante podría uno hacer ese ajuste o reconocer esa ganancia con ese índice de valoración predial pero también establecer que cada tres años se va a verificar y hacer el ajuste con un avalúo de verdad para Dios o sea que en los periodos intermedios uno o dos con el IBP y al tercer año con un avalúo y así puedes garantizar que el valor de esos bienes se ajusta con una base técnica razonable atendiendo el principio de costo-beneficio y que pues se hace con la periodicidad suficiente cada año ahora bien tengan presente que la NIF establece la posibilidad de que la propiedad planta y equipo se mida o al costo histórico o algunos elementos se mitan por el método de revaluación que es el método de revaluación igualito que como se hacía antes se llama diferente para ponerlo más cachezudo pero igualito en el sentido es que usted coge el bien inmueble lo avalúa la diferencia la registra como valorizaciones pero ya no se llama valorizaciones se llama otro resultado integral entonces queda dentro del patrimonio aumentando el tamaño del patrimonio y la otra diferencia es que en vez de aumentar un rubro que se llama otros activos como antes suma directamente dentro de la propiedad planta y equipo y lo puede meter en un rubro aparte que es pues revaluación de bienes inmuebles por ejemplo o inclusive de los vehículos entonces así mantiene actualizado el activo mantiene actualizado el patrimonio igualito que antes recuerde que eso no se deprecia se deprecia el costo histórico que tiene de ventaja pues que mantiene su patrimonio actualizado que tiene desventaja que al subir los activos va a pagar más por supervisión de la super solidaria también puede ser que suba de nivel de supervisión porque eso se hace por tamaño de activos y que más será que estábamos las propiedades de inversión si olvídese otro resultado integral los ajustes de las propiedades de inversión afectan resultados van directamente a ganancias aumentan el excedente distribuible otra cosa ya es el tema tributario que pues ya habrá que hacer alguna depuración no sé ese tema tributario si no me atrevo a tocarlo pero al menos contablemente afecta el excedente que es distribuible y por tanto el impuesto de renta a pagar por el caso de las cooperativas y mutuales qué más dice aquí que cómo se manejan las nuevas calificaciones E1 y E2 miren esas calificaciones E1 y E2 eso es para efectos internos pero para efectos contables toda la E va en una sola cuenta que dice aquí se puede reglamentar que los saldos mínimos de cartera que no pagan los asociados se puedan asumir al gasto pues se puede reglamentar yo creo que pues si puede ser una política pero además eso puede llevarse como una depuración contable para que lo apruebe el consejo tal y pues se le dé baja a esas cosas pues porque en el tema de un activo es un derecho o a raíz de un hecho pasado del cual se espera a futuro obtener beneficios económicos sobre esos saldos mínimos chiquitos si no hay beneficios económicos que se pueda esperar porque en verdad no la van a pagar pues usted lo que lo tiene es que deteriorar 100% y después de deteriorado pues castigarlo y así se le da de baja a esos salditos chiquitos ¿dónde está eso? bueno y hay que establecer a partir de cuando se considera castigo y cuando es una mera depuración contable no sé 10.000 20.000 30.000 50.000 pesos eso sí lo puede poner en el manual de políticas contables pues para no llenar a la super solidaria y el CICS y las cuentas de orden de activos castigados demasiado pequeños que no valen la pena ¿eso dónde está? castigo de activos está en el capítulo creo que es el 3 de la circular básica contable título primero capítulo 3 ahí está el tema de bajan bueno y el tema de deterioro pues está en las NIF no me acuerdo la NIF pero es todo el tema de deterioro dale John ¿hay más preguntas? no no señor no hay más preguntas no ya ya le voy a quedar con preguntas pendientes oiga novedades malas noticias el tema de la inflación no pinta bien así que las tasas de el crecimiento económico no pinta bien así que las tasas de interés si van a bajar pero en el primer semestre si baja no va a ser gran cosa va a ser sobre todo hacia el segundo semestre del año 2024 eso fue lo que dijo el director del banco de la república en el foro con Corfi colombiana de perspectivas económicas para el 2024 esto fue bastante reciente eso fue en jueves viernes de la semana pasada y pues es el señor que dirige el tema de la política monetaria en Colombia y si él dice oiga yo nosotros no vemos ni la inflación bajando ni los alimentos tenemos una enorme preocupación con el fenómeno del niño que va hasta abril suben los combustibles hay un poco de cosas que le echan ganitas al tema de la inflación así que pues de haberse bajas si las va a ver si las va a ver él dice que sí pero que el primer semestre no tanto sobre todo para el segundo semestre del 2024 entonces los que están esperando que esas tasas empiecen a caer en picada no de pronto van a tener un desencito así y luego ya hacia el segundo semestre de pronto bueno y eso aquí no me quedó como muy bien más pronunciado eso es lo que le estaba diciendo ahí segunda noticia no sé si pues usted sea bueno o mala la negociación del salario mínimo arrancó más o menos en el 11% teniendo en cuenta que el DANE recomendó tener en cuenta un 0,76% de productividad laboral y la inflación pues la última encuesta la proyecta en el 9,51 entre 9,51 y 10 o sea que todo pinta como para un reajuste pero ese es el piso ¿no? de ahí para adelante lo que logren presionar entonces entre 11 y 13% seguramente va a estar el reajuste del salario mínimo no se va a lograr el 16% que quisieran las centrales hebreras difícilmente se va a lograr el 9 que están proponiendo los gremios la cosa va a estar más entre el 11 y el 13 y por ahí pues vayan teniendo en cuenta ustedes para sus reajustes salariales lo otro ya se los dije pasó borró mi cuenta nueva pasó en primer debate entonces la cosa va bien ya veremos cuando lleguen bueno por ahí resultó una cooperativa por ahí es que captando ahorros oiga tengan precedente que las cooperativas no pueden captar ahorros y no tienen autorización previa la super solidaria y autorización previa eso es prácticamente imposible obtener en este momento o sea se los digo con toda honestidad la cooperativa que esté pensando en transformarse en cooperativa de ahorro y crédito debe pensarlo muy bien primero porque es un camino tortuoso muy tortuoso usted tiene que tiene que demostrar que ya tiene montados todos los riesgos riesgo de mercado riesgo de crédito riesgo operativo volado de activos oiga ya me olvidó el otro y liquidez que los tienen los cinco o sea primero monte los cinco y después le digo si le autorizo el ejercicio y la actividad financiera es un proceso complicadísimo y no les gusta cooperativas pequeñas o sea a ellos les gustan cooperativas grandes eso de que ay que yo tengo 10 mil millones de activos y me quiero convertir en cooperativo de crédito bájese de esa nube porque no se lo van a aprobar su otra opción está por el lado de las mutuales y de los fondos de empleados esas pueden recibir ahorros sin autorización de la super solidaria desde que nacen ya pueden recibir ahorros pero no faltan las cooperativas que se montan en la película y es que recibir ahorros así porque si yo no sé de dónde sacan eso eso inclusive es delito captación masiva y habitual del público entonces han resultado varias en estos días en ese rollo otra cosa 6 de diciembre del 2023 eso no sé cuándo es eso esta semana hoy qué día es 4 y es como 4 de diciembre sí entonces pasado mañana está todo el tema de trámites con la super solidaria de 10 a 12 de la mañana les recomiendo que asistan porque muchas veces le preguntan venga es que me llegó un requerimiento por dónde lo envío cómo mando los reportes después de la asamblea que los niveles 1 y 2 30 días después de pasar a la asamblea tienen que mandar unos papeles oiga que cómo mando los papeles de la posesión de los directivos bueno eso es lo que van a explicar ahí porque la idea es virtualidad vamos a la virtualidad así de que eso que va a la super y que mandan correo y en un CD olvídese de esas vainas eso se hace a través de la oficina virtual de la superintendencia entonces ahí seguramente van a explicar todo eso oiga tengan en cuenta algunos tips que les quiero dar para efectos de el cierre de este año uno programa y haga porque la super solidaria en las visitas pide eso los arqueos de caja los inventarios físicos la propiedad planta de equipo pues el inventario físico forma parte de las pruebas de deterioro si mire ahí computador portátil tal donde está el computador portátil no está por ningún lado tiene mayor evidencia de deterioro se le perdió entonces dele de baja y obviamente los inventarios físicos como tal de los inventarios eso lo piden hay que conciliar los fondos sociales sobre todo como preparación para lo que va a ser el informe de gestión saldo inicial como lo alimentó como lo ejecutó que saldo final le quedó bueno y revisar entonces pues como vamos a hacer no hay problema que piense pasen fondos con saldos para el otro año lo que no tiene presentación es que haya gastos que pudieron haberse llevado a uno de esos fondos y todos esos fondos fondos que usted tenga tiene que tener reglamento puede ser un reglamento unificado reglamento unificado de fondos sociales y mutuales título primero de los fondos sociales capítulo primero del fondo de educación rácate capítulo segundo del fondo de solidaridad rácate capítulo tercero título segundo fondos mutuales del fondo mutual de previsión y existencia capítulo uno rácate capítulo dos de otros fondos mutuales rácate capítulo tercero del comité de educación y bienestar social rácate un solo reglamento incluye ya está lo del comité entre menos reglamentos tengo uno menos en red bueno pero es que uno tiene como veinte mil reglamentos reglamento del comité reglamento del fondo reglamento de entonces eso es supremamente enredado es un consejo que les doy nadie dice que eso no me puede hacer y el único comité que es obligatorio en el caso de estas cosas en las cooperativas así mutuales es el comité de educación comité de solidaridad de recreación de cultura deporte integración todo el comité se los inventa uno pues no está en la ley así que uno podría llegar y crear un comité de educación y bienestar social y con un solo comité administrar todo revisen también el tema de deudores patronales oiga ahí se van quedando diferencias 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 lo que está por pagar de la empresa si usted al 31 de diciembre es igual que lo que está por usted por cobrar a ellos porque he visto ya varios casos donde usted tiene por cobrar feliz 600 millones y ellos solo tienen por pagar 400 una diferencial necesitan no más de 200 millones de pesos ese consejo se los doy a los contadores a los revisores fiscales y a los gerentes que no va a ser que no tenga una pérdida grandísima por allí hay que depurar esas cuentas por cobrar y por pagar activo digamos que es un derecho presente a raíz de un hecho pasado del cual la entidad espera futuro recibir beneficios económicos entonces si tiene cuentas por cobrar que no le van a pagar provisión eso y dele de baja de una vez ¿sí? chao porque se enreda con eso y entonces uno tiene otras cuentas por cobrar de los mismos creadores de diversos y varios y usted se mete ahí y pone a expulgar eso y un poco de saldos chiquiticos costas y gastos judiciales un poco de vainas que no ya no mil pesos 500 pesos así sea 50 mil o 100 mil pesos de un cobro de una persona que retiró que está en cobro jurídico que lleva como 5 o 10 años ahí eso se aplica y perdió ¿sí? entonces provisión eso y si puede castíguelo porque todo lo que le digan otras diversos varios la super le va a preguntar que eso que si se va llenando de basura el balance lo mismo en las cuentas por pagar especialmente en el tema de remanentes de exasociados traten de depurar eso mire siempre le pregunta a uno la super solida sírvase mandarme una relación en excel firmada por el revisor fiscal no pdf con cédula nombre cuándo lo va a devolver qué ha hecho y uno con 10 mil registros en exasociados que se fueron a vivir a España no piensan volver y les quedaron 80 mil pesos ahí están hace 5 años por nif que si me pueden llevar la contraria me faltaba pero por nif dice que es un pasivo obligación presente es una obligación a raíz de un hecho pasado listo ya ocurrió del cual la entidad espera o sea que es más probable que ocurra que no ocurra que la entidad va a tener que desprenderse de beneficios económicos y uno mira y esa última parte de la probabilidad no la cumplen un poco de cuentas por pagar quién va a venir por 500 pesos mil pesos le sale más caro el traslado la transferencia sale más caro el cheque sale más caro el pasaje para venir aquí para yo entregárselo de caja menor eso ya no lo van a cobrar entonces debería darle de baja con cargo al ingreso algunos de sus estatutos establecen que lo van a trasladar esos valores no reclamados prescriben a favor de la entidad se le aplica la prescripción ordinaria luego de 3 años que está bien y es una forma de extinguir la obligación la prescripción ordinaria opera a los 3 años entonces esa obligación ya está extinguida judicialmente jurídicamente en la ley eso ya está extinguido entonces ya no existe la obligación y tampoco es probable de los 3 elementos ya lleva 2 para no reconocerlo entonces dele de baja al ingreso pero si usted establece que al fondo inclusive se podía tirar el lamentón de llevarlo a un fondo aunque contablemente debería ser al ingreso legalicen los anticipos uno no debería cerrar el año con que es que anticipo de cuentas por cobrar o ingresos anticipados eso debería quedar reconocido o es ingreso o es gasto o a una cartera o lo que sea y eso tema de partidas conciliatorias en los bancos la super le va a preguntar mándeme una relación de las partidas conciliatorias y ya las redes que no sé qué entonces ojalá no les quede partidas conciliatorias diferentes al mes de diciembre o sea que le queden de diciembre bien pero partidas conciliatorias de octubre septiembre agosto hay que depurar esa vaina y obviamente échale un ojito a todo lo que necesite deterioro cuentas por cobrar propiedad planta y equipo inventarios de acuerdo con esos arqueos y esas verificaciones recuerden que tiene que tener su evaluación de cartera las que no están aplicando pérdida esperada una vez al año las que aplican pérdida esperada dos veces al año debe tener sus certificados de capacitación ya pues hablando del CIAR las que tienen no manejan ahorros entonces pues la de SARLA las que manejan ahorros y no son cooperativas ahorro y crédito entonces SARLA y SARL y las que son cooperativas de ahorro y crédito SARL SARLA SARM y SARO en todas pide capacitación obligatoria la única que no pide es de SARC pero ya que fue madre después métala ahí listo los certificados de las inversiones en las últimas intervenciones que ha hecho la super solidaria por ejemplo en el caso de Colever eso de Colever hace una película que la intervengo que alguien presentó un recurso de reposición que entonces ya no la intervengo que nunca entonces me va a fusionar con Covitel y entonces aparece Fogacó en un momentico cómo así que se va a fusionar olvídese de esa vaina mire que esto se puede subsanar entonces se subsana entonces ahora otra vez está intervenida en administración Colever una película mejor dicho está mejor que Mad Max furia en el camino de Colever toda la acción que se ve ahí en estos días estudiamos vamos a estudiar casos y ahí podemos ver el caso Colever pero pues otra vez la intervinieron y es un tema de inversiones ahí el gerente falsificó papeles él tenía ahí sí no había controles internos para que me pregunto ahorita todo el gerente hacía todo era Dios era el sumo sacerdote el único que puede entrar allá al Sanctum Sanctorum a ofrecer el sacrificio cerraba la cortina y todo el mundo ya quedaba viendo un chispero y que no pues allá sumo sacerdote yo no sé qué estar haciendo allá adentro entonces el gerente tenía las claves los topes las autorizaciones y entonces le decía a la contadora mire saqué la plata de Occidente y la pasé para Pichincha aquí está el título entonces la contadora decía listo sale plata de Banco de Occidente y entra Pichincha y ahorita que sí salía la plata de Banco de Occidente él iba y cobraba los chiques de gerencia pero nunca la metía a inversiones Pichincha les entregaba títulos falsificados los mandaba hacer una tipografía igualitos a los de los bancos entonces cuando la super llegó le dijo oiga muéstreme los certificados de las inversiones circularizó entonces resulta que los bancos le dijeron pequeño no tiene un peso aquí pues así se les robó todas las inversiones del fondo de liquidez y las inversiones por allá de de las otras inversiones a costo amortizado fuera de eso hizo un crédito a nombre de la entidad les hipotecó la sede falsificó el acta para eso entonces cuando la super consultó a la central de riesgos aparecía la entidad con una obligación financiera que no estaba incluida en los estados financieros en total el tumbi son como 10 mil millones cosa parecida ocurrió con el tema de los sistemas en progresemos en Cali el ingeniero de sistemas ahí era el sumo sacerdote el único que entraba al santu santorum a ofrecer sacrificio al software porque él mismo lo había de ser diseñado él cantaba el villancico yo me remendaba yo me remendé yo me subremiendo yo me lo quité pero aquí no entra nadie yo soy el camino la verdad y la vida nadie entra al software si no es por mí entonces el revisor fiscal el contador el gerente necesitaban un listado él se los tenía que dar y así de ese modo ocultó un fraude que tenía y que sacaba la plata en complicidad con dos cajeros y no se les robó sino como 9 mil millones de pesos pero que no que eso se les volvió plata de bolsillo que no tienen la plata para devolverla que qué pena y ahí se tiraron otra cooperativa y por ahí hay una que no me atrevo a decir el nombre porque la confundo no sé pero igual va a ser uno de los casos que vamos a mirar que es la de pilotos creo que es la de pilotos donde tampoco cuadra los valores que aparecían en caja y bancos contables con los valores reales entonces consejo verifiquen esos saldos de obligaciones financieras hágale una consulta a su entidad a la central de riesgo saber con qué obligaciones financieras aparece y obviamente circularice el tema de las inversiones consejo que le vea contadores revisores fiscales si ustedes vieran la pobre contadora y revisor fiscal de cole es la encartada en la que están y los propios directivos entonces tanto las inversiones como las obligaciones financieras hagan su su revisión de esa certificación eso si existe o no existe circularicen y las obligaciones financieras lo mismo el tema de verifique no solo las conciliaciones bancarias ¿no? si no pidan certificación del banco o sea una circularización una certificación de los saldos que hay ahí da vivienda 500 millones en la realidad 5 millones no hacen falta y no 495 de ese tamaño eran los faltantes por allá o las diferencias contables en el caso de la de pilotos nos salieron bien aviones bueno luego viene inversiones en subsidiarias tengan presente que las inversiones en subsidiarias se registran por el método de participación nada del costo ni valor razonable eso está ahí en la circular básica contable está en el título 2 y eso debe ser el capítulo 2 y váyase por allá donde dice inversiones en subsidiarias por el método de participación nada de valor razonable ni costo ¿eso qué significa? que si hay ganancias por valoración de bienes inmuebles propiedades de inversión o propiedad planta de equipo que aumentan el ori no al resultado entonces yo también aquí aumento mi patrimonio no al resultado pero si aumenta el patrimonio por cuenta de unos resultados o excedentes positivos eso se debe reconocer como ganancia en el estado de resultados de la matriz por ende aumenta el excedente distribuible por ende aumenta el impuesto de renta en el caso de las cooperativas así no se haya producido la distribución de dividendos sume el valor de la inversión contra la ganancia sube el valor de la inversión contra el patrimonio y pues el día que decretan dividendos disminuye el valor de la inversión y entra a bancos investiguen un poquito el tema ya les hablé de la revaluación de la propiedad planta de equipo y de las ganancias de las propiedades de inversión estas van a resultados estas van al otro resultado integral tengan presente que las entidades que tienen subsidiarias como SAS deben consolidar y reportar estados financieros consolidados y presentar y preparar estados financieros consolidados y en los estados financieros consolidados no son igualitos a los separados porque aquí no aplica la excepción que hay para cartera y aportes o sea que uno cuando va a consolidar estados financieros tiene que hacer una hojita de trabajo donde ajusta el tema del deterioro de la cartera y donde los aportes que no son irreducibles se trasladan al pasivo para los estados financieros consolidados bueno hay que aprobar el presupuesto 2024 que quede costada hacia que se aprobó el presupuesto incluyendo las partidas que van a afectar el gasto a futuro para el tema de actividades y fondos sociales dice el capítulo 1 del título 4 que la junta directiva consejo de administración debe evaluar el CIAR por lo menos una vez al año y hacer los ajustes que considere pertinentes también que periódicamente hay que hacer pruebas de estrés en los modelos de riesgos entonces dejen evidencia en alguna parte de eso de que evaluaron pues las matrices y los riesgos de cara al 2024 y que pues en materia de crédito los riesgos para el 2024 son esto y en liquidez y en mercado y en operativo y que vamos a hacer esto o aquello y lo otro o sea actualizar las matrices de cara al 2024 porque la cosa cambió yo diría que el protagonista por ahora en el 2021 2022 fue el riesgo de liquidez un exceso de liquidez para el 2023 fue el riesgo de mercado una estrechez de los márgenes de intermediación por la disparada de las tasas la liquidez no hay problema porque al subir yo las tasas los sedatas que se habían ido volvieron pero lo que ya no me dieron fueron los resultados o sea que primero fue riesgo de liquidez luego nos pegó el riesgo de mercado y ahora lo que nos va a dar duro es riesgo de crédito por el entorno que estamos viviendo y por el cambio de norma a la hora de calcular el deterioro oiga pongan al día las actas las actas de junta las actas de comité de control social o junta de vigilancia a las que les toca buen gobierno decreto 962 del 2018 lo que es junta de vigilancia o control social dice mínimo una vez en el trimestre pero pues hay que aplicar lo que diga el reglamento internamente si dice mensual mensual el consejo y junta de lectiva si es mensual la de riesgos es mensual comité de riesgo de liquidez solo tienen que tener las cooperativas con actividad financiera y los fondos de empleados de categoría plena los que no sean fondos de empleados de categoría plena no tienen que tener comité de riesgo de liquidez léanse el punto 2 del capítulo 3 del título 4 de la circular básica contable alcance ahí dice eso solo aplica para fondos de empleados con categoría plena o sea que los demás fondos con que hagan la brecha tengan su fondo de liquidez monitoreen el riesgo es suficiente no tiene que tener comité interno de riesgo de liquidez ni matriz ni pruebas de estrés ni pruebas de desempeño ni nada de esas vainas que hay de ahí para adelante yo eso se lo consulté a la super y me lo contestó efectivamente usted tiene razón así es anunciar fecha en la que se va a convocar a la asamblea oiga sí tengan presente que las últimas dos semanas de marzo son semana santa y entonces pues ahí por lo menos nosotros ya tenemos armado paseo desde el fin de semana anterior o sea nosotros regularmente empaquetamos esa vaina viernes por la tarde desconectamos apagamos celulares y nos empatamos sábado domingo y aquí nos pedimos y como nosotros mismos somos los jefes de nosotros nos damos lunes martes y miércoles no sé si este lunes este va a tener un lunes festivo no me acuerdo entonces si tiene lunes festivo porque se me escapó pero yo le digo efectivamente el 25 de marzo es festivo o sea que no es sino pedir 26 y 27 dos días y empaca usted nueve días de descanso pues y de entrega a la meditación a la espiritualidad a la constricción hay que paseo fiesta y nada de eso pero lo cierto es que si va a ser muy difícil que usted programe pues una asamblea va a ser muy antichévere el 22 o el 23 de marzo que ya arranca esa semana y menos el 29 y 30 que van a estar en pleno sábado santo y domingo santo o sea que el número de sábados que usted va a tener para su asamblea son muy poquitos en marzo espérate que le estaba diciendo los días que no son si solo va a tener tres sábados dos nueve y dieciséis no cuente con el sábado 22 ve no cuente con el sábado 23 ni con el sábado 30 marzo 31 le cae un domingo de resurrección entonces mire muy bien sus fechas planela y avísele a la gente con anticipación a qué fecha en el caso de los fondos de empleados por ejemplo o de las cooperativas que así lo tengan van a convocar asamblea para decirle miren nosotros vamos a convocar asamblea el 15 de marzo el 15 de enero o sea el 15 de enero se reúne la junta directiva para convocar asamblea hasta ese día tiene usted fecha para ponerse al día porque si ese día el día de la convocatoria no está al día queda inhábil bueno entonces programen bien eso depuren la base social de asociados inactivos pues yo tengo ocho mil quinientos cuarenta y dos asociados y va a ver y tiene quinientos cuarenta y dos que llevan ocho siete seis cinco años sin poner un peso de aportes o tienes que diez mil pesos de aporte y usted lo cuenta como asociado aplique el estatuto el que incumple sus obligaciones económicas más de noventa días queda en causal de exclusión listo todos estos están atrasados en más de noventa días en el pago de aportes se van de exclusión háganle el debido proceso notifíquelos por como diga el estatuto pues les manda carta y si no nada o mail o tal entonces por edicto y una vez cumplido todo listo le da de baja esos aportes los saca del patrimonio y de la base social los lleva remanentes de ex asociados y espera ahí los tres añitos para que le aplique la prescripción ordinaria véngalos en tu reino o a los fondos sociales o al ingreso lo correcto es al ingreso sí pero pues algunos estatutos tienen esa vaina es que a los fondos eso no está bien con las NIF pero yo diría pues lo hace uno que ahí fue en Madrid bueno deben tener ya depurada la base social revise las provisiones que hay en el pasivo en el activo ya ahorita le llamamos es deterioro y si usted lo llama distinto está out en el pasivo es que provisión para esto provisión para lo otro eso debe quedar muy bien sustentado porque siempre se lo van a preguntar cause el impuesto de industria y comercio cause los intereses de las inversiones a costo amortizado los intereses de las obligaciones financieras circularice a ver qué obligaciones financieras revise toda cuenta que tenga otros diversos varios en el ingreso en el gasto porque lo van a preguntar 511095 de hecho ahí en el tema de esa cuenta es donde llevan mucho los gastos sociales yo la utilizaría otra distinta la 5230 revise el tema del capital irreductible que lo vaya a actualizar en salarios mínimos como esté para que lo reporte bien la 511095 le daña su indicador de eficiencia operativa porque está tocando la 51 por una cosa que no es de la operación es una distribución anticipada de excedentes que son todos ese tema de los gastos sociales entonces yo la metería más bien a la 523095 y que hay otra que llama donaciones y no sé qué bueno y a ver y por último ah bueno ese tema de los reportes del CICS ahorita van a tener muchos cambios o sea muchos cambios no siempre ha estado pero uno se le olvida cada año ay este formato cómo es que se hacía porque hay unos que son anuales y por primera vez a las entidades de tercer nivel de supervisión creo que es la cosa les va a tocar hacer el reporte de productos entonces por eso en el tema de y como ya se nos acabó el tiempo oiga nunca el tiempo es suficiente nunca me alcanza me voy a tener que saltar aquí eso y después volver a hablar bueno pues quiero agradecerle también al fondo de garantías CONFE que maneja todo ese tema de afianzamiento tengo un convenio con ellos y a StarSol que es nuestro software de riesgos tenemos unos próximos seminarios que usted puede aprovechar para pagarlos antes de este 23 de diciembre con precios del 2023 se inscribe y los paga el 17 de enero 2024 todos los fondos de empleados de tercer nivel recuerden van a tener que hacer un nuevo por reporte el de productos por primera vez entonces fondo de empleados de tercer nivel póngase mosca 17 de enero 2024 lo esperamos para esa capacitación el 26 de enero del 2024 vamos a tener todo el tema de cierre contable fiscal reportes al CICS entonces ahí profundizaremos sobre esto que les he dicho tenemos una nueva iniciativa se llama PCM programa o plataforma educativa para el sector solidario empresarial ¿cierto? porque hay sector solidario no empresarial como fundaciones o asociaciones ¿no? esto es cooperativas mutuales y fondos de empleados por lo que llama así plataforma educativa para el sector solidario empresarial PCM tenemos cuatro cursos hasta ahora tenemos el de inducción cooperativa o finanzas personales o sea son dos cursos y pues dependiendo de la cantidad de personas es el costo por ejemplo si usted compra un paquete de mil le salen 12 mil pesos cada uno o sea que la capacitación a los mil asociados le va a salir en 12 millones el curso de inducción cooperativa o si usted lo quiere sobre finanzas personales puede comprar paquetes de 5 de 10 de 20 de 50 el precio entre más es la cantidad de personas pues reduce para aquellas personas que no pueden programar o asistir a cursos de cooperativismo presenciales o en una fecha específica pues lo toma aquí y obtiene su certificado de inducción si requiere más información pues con gusto se la brindamos y pues con estas personas cuando ya llevemos cierta cantidad los vamos a estar invitando a espacios presenciales como de coaching en el tema por ejemplo de finanzas personales o de cooperativismo pues como unos refuerzos pero el curso es 100% virtual y asincrónico también tenemos el de formación en riesgos o el de formación y actualización de directivos entonces si no pueden hacer la capacitación presencial o sincrónica en una fecha que nosotros demos pero usted quiere formar sus directivos o empleados o asociados en el tema de riesgos pues entonces digamos que es el curso en riesgos orientado más a directivos que no tiene que meter a hacer cálculos de brechas y eso así que pues no nos vamos a poner a meter ahí que la brecha se hace así y que el monto promedio día a año no es un tema de riesgos para directivos asociados empleados en un nivel pues de comprensión del tema de los riesgos pero no en un tema de sentarse a hacer para eso nosotros tenemos pues nuestros cursos en donde enseñamos a hacer a las personas que trabajan en riesgos pues como los reportes a la gestión de los riesgos este está más orientado a los directivos y ahí está entre más personas vincule usted mejor entonces dice no yo quiero capacitar en riesgos a todos mis empleados y directivos en todos los riesgos bueno le sale cada uno en 220 mil pesos cada uno lo hace al ritmo y en el tiempo que requiera él va módulo por módulo y entregando los materiales y los certifica al final oiga y entonces dentro de ocho días miramos el primer caso afroamericana y seguimos con demás temas e inquietudes al menos hoy quede al día con el tema de las preguntas las últimas que ya han hecho por ahí arrancamos con ellas dentro de ocho días y muchísimas gracias y feliz navidad que ya arrancamos nos vemos dentro de ocho días en nuestro penúltimo consultorio solidario de este año en nuestro penúltimo en nuestro penúltimo